Bienvenidos nuevamente a esta serie de cómo configurar tu router Cisco. Lo primero que debemos de hacer es ingresar a nuestro router con la dirección IP antes conseguida, ingresar las credenciales, nos dirigiremos hacia wireless o inalámbrica, seleccionaremos una de nuestras redes y editaremos. Como podemos ver, en el apartado de VLAN solamente hay una, seleccionaremos y agregaremos una, leeremos y aceptaremos. En este apartado, afiliación de VLAN, buscaremos la opción agregar fila. Aquí debemos de ingresar un número que le queremos dar a la VLAN y una descripción o nombre para después guiarnos. Esperamos un poco. No podemos editar la primera VLAN, ya que esta es correspondiente a la configuración predeterminada. Así que vamos a crear otra. En este caso le asignaremos la VLAN número 5 y la descripción será para la otra red Wi-Fi que tenemos creada. Esperaremos un poco. Y como nos podemos dar cuenta, ya están creadas las dos VLANs para las demás configuraciones. Ahora nos dirigiremos hacia ese estado, luego a información de VLAN y a LAN. Viendo esto, vamos a seleccionar las dos redes Wi-Fi que tenemos creadas. Editaremos y seleccionaremos las VLANs a las cuales van a pertenecer. De esta forma, cada una de ellas van a tener una dirección IP distinta, al igual que un rango. Para la configuración, nos iremos nuevamente a las opciones anteriormente descritas. Seleccionaremos la VLAN a la cual queremos configurar. Cambiaremos la dirección IP. Esta se tomará como la puerta de enlace. Y posteriormente configuraremos el DHCP, que es una asignación de IP dinámica para los dispositivos. Aquí cambiaremos el rango de a partir donde se van a comenzar a asignar estas direcciones. Guardaremos la configuración y esperaremos un poco. Hay que tener en cuenta que las direcciones para la puerta de enlace no se pueden repetir. Por lo cual tenemos un rango bastante amplio. Esperaremos un poco. E ingresaremos nuevamente a la interfaz gráfica de nuestro router. Cuando cargue, nos vamos a dirigir hacia estado. Nuevamente WLAN. Y esta vez vamos a ingresar a la interfaz LAN. Una forma mucho más sencilla para poder ingresar a estas configuraciones. Seleccionaremos la otra VLAN que no hemos configurado. Y haremos los mismos cambios. Recordar que no se pueden repetir las mismas direcciones IP. Ya que si esto sucede, no se puede guardar la configuración. Y es posible que tenga un conflicto nuestro router. Esperamos a que carguen las configuraciones. Ingresamos nuevamente a la interfaz de nuestro router. Y ahora vamos a dirigirnos hacia estado para confirmar que las VLANs quedaron creadas correctamente. La VLAN 3 pertenece a la red de aprendices 15. Por lo tanto, la dirección que nos va a asignar dinámicamente es la 192.168.4.201. Para ello, debemos conectarnos a esa red y posteriormente gestionar el comando PIN desde la ventana de comandos por CMD. Y aquí tenemos los resultados. Como nos podemos dar cuenta, la puerta de enlace es la 192.168.4.1. Y ahora vamos a verificar que la dirección IP que tomó nuestro dispositivo va a empezar a partir de la 100, ya que fijamos ese rango desde un inicio. Ahora vamos a seleccionar la VLAN 5, la cual pertenece a Instructores 15, con una puerta de enlace 192.168.5.1. Y las direcciones IP dinámicas que tomará nuestro equipo serán a partir de las 50. Así que conectaremos a la red de Instructores y gestionaremos nuevamente el comando IPConfig desde la ventana de CMD. Efectivamente, nos damos cuenta que la dirección IP de la puerta de enlace es la 192.168.5.1. Y la dirección dinámica que tomó nuestro computador para ser identificado es la 51. Espero que les haya servido este videotutorial sobre cómo configurar VLANs en el router Cisco. Y a continuación pueden ver más videos relacionados con el tema. Nos vemos. Chao. 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 Chao.